Buenos días, participantes, jurado, en invitado auditorio. El día de hoy vamos a tratar un tema que involucra a toda la sociedad y a todos los que vivimos dentro de ella. El título para esta ponencia será La mitad más uno. En el año de 1960, Colombia empezó una guerra que la ha dejado devastada. Le ha causado daño y la ha desangrado. Este conflicto dentro de poco cumplirá 57 años. 57 años en los cuales los involucrados han sentido dolor, tristeza, sufrimientos y resentimientos que no son fáciles de olvidar. Sin embargo, en el año de 2012, la paz dejó de ser un sueño lejadero y se convirtió en una posibilidad real. Entonces, ¿cuál es la función del derecho penal en el posconflicto? Damas y caballeros, me atrevo a decirles que el derecho penal no cambiará en su función. Pues si este, antes, durante y después de la guerra, se ha sido la herramienta por la cual el Estado protege los bienes jurídicos mediante la coacción, solamente esta vez tendrá a un nuevo grupo de personas a quien proteger. Estos son las víctimas y los victimarios. ¿Pero protegerlos de quién? ¿De qué? La respuesta es de ellos mismos. Como lo dije al principio, este conflicto ha dejado dolor y resentimientos que no son fáciles de perdonar. Y con las amnistías que ha dejado la justicia transicional, las víctimas fácilmente podrían sentir que no se ha hecho justicia por todas las atrocidades que han sido obligados a vivir. Esto es lo que quiere evitar el derecho. Evitar que una tragedia como la que ocurrió con la Unión Patriótica, nacida del proceso de paz del 86, se pueda volver a ocurrir. De esta forma, se podría garantizar una paz larga y duradera. Y el argumento que doy para esto proviene de un acontecimiento social que demostró que la mitad más uno del pueblo colombiano aún no está lista para la paz. La mitad más uno aún no es capaz de perdonar lo que ocurrió. Y esa misma mitad más uno aún no están dispuestas a aceptar estos acuerdos. Así es, hablo del plebiscito para la paz. Ese plebiscito que demostró que la mitad más uno aún guarda rencor y dolor en sus corazones. Es por eso que el derecho penal tiene que entrar aquí. Tiene que contener a esa mitad más uno de su deseo de hacer justicia con sus propias manos. Sin más que decir, siendo breves y concisos, la guerra. La guerra, la guerra nunca cambia. Lo que cambia son las personas que han ido. Muchas gracias. Muchas gracias.